Música Solo me quedan mis pesares, muerto tu afecto, ingratante Me voy llorando hacia otros lados, para allá nunca, nunca más volver Fue tan grande mi pasión de ayer, y hoy enorme nuestra decepción Que a irme triste para no volver, te llevo muerta en mi corazón Música Solo me quedan mis pesares, muerto tu afecto, ingratante Me voy llorando hacia otros lados, para allá nunca, nunca más volver Fue tan grande mi pasión de ayer, y hoy enorme nuestra decepción Que a irme triste para no volver, te llevo muerta en mi corazón